Hola, hola chicos y chicas, sean nuevamente bienvenidos a Perfumática, soy Mónica González. Chicas, dispénsenme el día de hoy, pero yo grabo todos mis videos de la semana el día sábado o el día domingo, hoy es sábado. Y había peregrinación, mis vecinos tienen fiesta, mi hermana también tiene fiesta por aquí abajo, o sea, se oyen gritos de niños, discúlpenme. Por favor, se escuchan gritos o cosas de fondo. La verdad es que este barrio es bastante tranquilo, o sea, casi no hay niños, no hay ruidos, no hay nada. Pero ahorita como que hay reuniones y ahí dispénsenme el ruido y los gritos y cuánto. Pero bueno, vamos a comenzar con el video del día de hoy y les quiero platicar acerca de cinco fragancias que están al alcance de cualquiera de nosotros y que te recomiendo muchísimo que las conozcas. Así que vamos a comenzar con la primera fragancia, chicas. Fíjense que esta fragancia me la han estado pidiendo muchísimo por aquí. Moni, ya conoces, Moni, ya conoces, Moni, ya la conoces. Criscasonos. Criscasonos de Natura. Fíjense que esta fragancia, chicas, de principio no fue como que mi favorita. Se me hizo en extremo dulce. Cuando este perfume sale, es una bocanada de dulce de leche. Es una fragancia muy dulce, pero ya en piel, cuando comienza a secar, se hace bastante frutal. Contiene durazno o melocotón, mandarina, cereza, manzana, dulce de leche, jazmín y peonía. Y de base tiene cacao, vainilla, sándalo, bálsamo de copaiba, almizcle y cedro. Fíjense que mucho me preguntan las chicas, Moni, ¿este perfume huele a Good Girl? Nada que ver. Esto no huele a Good Girl. Good Girl, a pesar de que es un perfume bastante, ¿cómo les diré? Este perfume masificado, pues nada que ver. O sea, este perfume no se le asemeja a la calidad de Good Girl. De hecho, una chica me dijo, ¿cuál perfume prefieres este o Good Girl? Pues la verdad es que como que no podría compararlos, chicas, porque son completamente diferentes. Good Girl es un perfume elegante, es dulce, es afrutado. No, perdón, es un floral cremoso, dulcecito y elegante. Este es un perfume para el diario, es un perfume dulcecito y afrutado. Fíjense que se siente bastante el melocotón con la manzana y el dulce de leche. También al final se siente por ahí un fondito como un poquito levemente amaderado. Pero esta fragancia más que todo, más que dulce y más que amaderada, es frutal. Es una fragancia súper frutal, se siente mucho su parte frutal. Se siente el dulce de leche como que muy bien mezclado con esas frutas. Y también tiene un toque un poquito amaderado. Esta fragancia la voy a seguir utilizando más. Y de esta sí también les quiero subir reseña individual porque casi no hay reseñas. Y sí me gustaría subir una reseña individual de este perfume. Porque sí me la piden mucho. Incluso yo también la estuve, yo la estuve buscando, chicas, y casi no encontré. De verdad no me la pongo en la piel. Porque traigo muchísimos perfumes. El día de hoy ya hice varios videos. Pero este perfume está al alcance de cualquiera. Es un afrutado dulcecito que te recomiendo muchísimo que lo conozcas. Porque la mera verdad es que es un perfume bastante rico. Vamos a pasar con la siguiente, chicas. Y bueno, este me lo hicieron llegar los chicos de Cermat. Esta me costó como $500 pesos. $499. Es de $50. Esta sí es de $100 y cuesta $510 pesos. Esta fragancia me dio el infarto porque me llegó y se me cayó, chicas. Yo pensé que se había quebrado. Y yo, no. Se me cayó, se me resbaló, pero no. Bendito Dios, todo bien. Está bien la fragancia. Y la verdad, después de que la olí, chicas, dije que bueno que no se me quebró. Este perfume huele espectacular. Es un floral afrutadito, bastante dulcecito, con un toque de madera muy suave en el fondo. Vamos a platicar un poco de sus notas. Esta fragancia contiene casis, frambuesa, melocotón, ylang ylang, jazmín, lirio de los valles. Y de fondo tiene madera, cedro y sándalo. Igual que Sonos, tiene un tono muy, muy, muy suave de maderas en el fondo. Pero más que todo, esta fragancia es frutal y es dulce. Se siente muchísimo lo que es el casis y la frambuesa. El melocotón, pues también se siente. Más que el ylang ylang, siento un jazmín muy suave, con una base muy, muy, muy delicada de lo que es las notas amaderadas. Se siente un floral afrutadito, chicas. La verdad es que esta fragancia me ha encantado. Creo que es una edición especial. Y como les digo, ahorita está en $509 pesos. Si te suscribes a Cermat, creo que te dan descuentos. También aquí abajo les voy a dejar el teléfono de Estrella. Estrella es representante de Cermat y también te puede conseguir todas las fragancias de Cermat. Y te las puede hacer llegar, todas las que tú quieras. Y bueno, ella es una chica muy amable y muy atenta. Que con ella puedes conseguir cualquier fragancia de Cermat. Esta fragancia, chicas, huele de pronto un poquito jabonosita por esa parte de las flores, la fusión de las flores. Pero ya en el secado, chicas, es dulce y frutal. Dulce, frutal, con un toque floralito y una base muy suavecita, más que todo de sándalo. Muy suave, muy suave. Lo que más se nota son las flores afrutadas, deliciosas. Este perfume me encanta y por supuesto que te lo recomiendo. Y es un perfume que está al alcance de todos, así que ve por él. Vamos a pasar a la siguiente. Déjenme les platico de esta fragancia, chicas. Esta también está al alcance de todos. La verdad no me había dado cuenta que esta fragancia la encuentras en Amazon. Esta es Pop Pop de Stella McCartney. Esta fragancia, chicas, espérenme porque batallo siempre para atomizarla bien. Chicas, esto huele fantástico. Fantástico. Es una armonía entre muchas flores, con un toque de dulzor, con un toque de elegancia, con un toque de femineidad increíble. Esta fragancia tiene hojas de tomatera, mandarina verde, hojas de violeta, nardos, frangipani, violeta. También tiene lo que sea almizcle, sándalo y cedro. Yo le siento un dulzorcito como de una vainilla muy suave. O sea, no una vainilla repostera ni pastelera, pero es una vainilla muy suavecita, así como muy sutil, muy en el fondo. Esta fragancia es preciosa. Fíjense que yo he visto que en muchos canales se quejan de que esta fragancia no dura. A mí, yo les... Bueno, no traigo las cremas, chicas, ahorita hice otro video. Pero yo este perfume me lo pongo con Velvet Petals. Tanto la crema como el Body Mist le da un twist más dulcecito todavía al perfume. Y me hace durar la fragancia hasta las 8 horas. Así que también te recomiendo. Esta es una fragancia para el día a día, para que vayas a tu oficina. Pero es una fragancia, chicas, que huele a Barbie. Huele a muñeca Barbie. Y si le pones ese de Velvet Petals encima, es una cosa que no manches. Es increíble de deliciosura esa mezcla. Te la recomiendo muchísimo si tienes ese Body Mist o la crema con este de Stella McCartney. Es... Chicas, esto de verdad es una chulada. Acuérdense que hago pose para las miniaturas. Una chica me dice, Moni, me da mucha risa cuando haces tus poses para la miniatura. Pero, chicas, esto está de ensueño. De ensueño, de ensueño. Huele riquísimo. Como les digo, es un floral almizcladito. Un poco dulce, elegante y súper femenino. O sea, tiene un toque como que elegantito como para poder utilizarlo en cualquier tipo de evento. Lo puedes utilizar desde un almuerzo, una comida, una cena, un evento. Yo siento que es más diurno que nocturno. Pero, de verdad, es precioso este perfume. Incluso yo le siento como si trajeron un toquecito de coco, algo tropical, un así muy suavecito. Puede que sea el frangipani. Ustedes saben que el frangipani es una flor tropical. Y se siente así muy cremosito y dulcecito. Puede ser eso, aunado a los nardos cremosos. Pero, de verdad, les recomiendo mucho este perfume Pop desde la McCartney. El de 100 mililitros cuesta 890 pesos. Y el de 50 mililitros lo encuentras en 500 pesos en Amazon. Aquí abajo también te voy a dejar las ligas, ¿ok? Y, bueno, chicas, déjenme termino. Voy un poquito a precio porque tengo que terminar. Aquí abajo ya van a ser un evento y va a haber mucho ruido, mucha música. Aparte, los vecinitos que tienen fiesta. Y, bueno, ahora les hablo de Animale Sexy. Este perfume me fascina. Siempre les he platicado que es una mezcla entre Viva la Juicy Gold Couture, el doradito, y Bon Bon Couture de Victor & Bold. Para mí a eso huele, chicas. Es una fragancia dulce, afrutada, súper halagada, súper duradera, súper estela. Este perfume a mí me dura las 8 horas, con o sin crema. Si me pongo crema, me dura más. Si no me pongo crema, me dura 7, 8 horas. Si me pongo la crema, chicas, me dura 10 horas. O sea, este perfume es súper duradero en la piel. Si te gustan los perfumes dulces y afrutados, por supuesto que no te puedes perder este perfume. Este perfume es una deliciosura. Contiene bayas rojas. También tiene fresia, bergamota, orquídea, jazmín, azar de naranjo, caramelo, almizcle, absoluto de vainilla y pachuli. La verdad es que el pachuli casi no se siente. Siento más la orquídea aunado con el azar de naranjo, con frutos rojos, caramelo y muchísima vainilla. Así tal cual, si tú conoces esas dos fragancias, Viva la Juicy Gold Couture más Bon Bon Couture. Más o menos es una mezcla entre esos dos perfumes. Es riquísimo, es súper halagado, es delicioso. Es una deliciosura este perfume. Este lo puedes encontrar con Liliana de la Rosa en el grupo Perfumes México Express. Pero también te voy a dejar su celular para que le escribas. Ella te lo manda por paquetería a cualquier parte de México. Ella tiene envíos a toda la República Mexicana. Esta fragancia cuesta aproximadamente unos $650 pesos, más el envío. Te salen unos $850 aproximadamente. Y la verdad es que siento que vale mucho la pena. En mí, buena estela, buena duración, muchísimos halagos y aparte es exquisito su aroma. Vamos a pasar ahora sí a la última, chicas. Esta es una fragancia que también está al alcance de todas. Yo tengo la chiquita de 20 mililitros, ya les he dicho. Pero en mí no sé si son 20 o son 30. Este es de 30 mililitros. Ya les platiqué la vez pasada que yo ya no pienso tener perfumes grandes. Siempre estoy buscando las versiones más pequeñas porque la verdad es que no me los acabo. Y este perfume, chicas, pues lo pedí en 30 mililitros. Me costó como unos $700 pesos, pero me costó caro, chicas, porque en Amazon, el grande, te cuesta como $900 pesos aproximadamente. El de 100 mililitros. Es una fragancia económica. Para mí, dentro de lo que cabe, es una fragancia económica que neta vale muchísimo la pena conocerla. Esta es una fragancia tan bonita. Es una fragancia femenina. Es tropical. Es cremosita. Pero no es un tropical así como que tipo a coco. No. Es como un floral cremoso y tropical porque tiene flores tropicales. Flores creo que tiene... Espérenme tantito, chicas. Porque esta sí para que vean... Ah, no, sí. Aquí está. Esta tiene una salida de clementina que huele como a mandarina dulcecita. Tiene magnolia, ylang ylang y peonía, vainilla, almizcle, blanco y benjuy. El ylang ylang es una... Se nota muchísimo aquí aunado a la peonía. Eso es lo que más siento yo. El ylang ylang con peonía, con muchísima vainilla, almizcle y clementina. Se siente un toquecito de mandarina, mandarina fresca, jugosa, pero a la vez súper dulce. Con esa base de ylang ylang, porque sí es una fragancia muy floral, pero dentro de lo que cabe es cremosa y dulce. Es riquísima, es súper femenina, es precioso este perfume. A mí me dura... Yo me lo pongo con una crema... Con una crema que se llama EOS Vanilla Cashmere. Que le da más dulzor, porque es una crema que consigo en Estados Unidos que tiene un aroma a frosting de mantequilla. A lo que le ponen el betún de los quequitos o de los pasteles. Bueno, a eso huele, chicas. Entonces le pongo este perfume encima y se hace más gourmand, más cremoso, más apastelado. Que me encanta. Y luego encima le pongo un body mist de vainilla, que se llama Wrapped in Vanilla. Y todavía le da también ese toque como a galletitas de vainilla. Entonces se hace como un floral gourmand bien delicioso. La verdad es que me encanta esa combinación. Y pues bueno, este perfume también te lo recomiendo muchísimo. Por sí solo, no necesitas ponerte todo el mejor que me pongo yo. O sea, con que te pongas el puro perfume con una crema bien humectadita, fácilmente te dura unas 7 horitas. Y es un perfume súper halagado, súper cremoso, floral. Es adictivo de esos perfumes que no puedes dejar de oler. Y la verdad es que también está al alcance de todos. Si puedo, chicas, les voy a estar dejando aquí abajo los links a todos los perfumes. Para que vean que sí. Lo único que no les voy a poder dejar es el de Natura. Y eso ya ustedes lo checan con su representante, con las chicas que manejan los catálogos y todo eso. Pero todas las demás voy a tratar de dejarles aquí abajo los links directos. Y también les voy a dejar lo que es la vendedora, la representante de Cermat y la representante de... Ah, pues también tengo una chica que vende Natura. Les voy a dejar las representantes y para que vayan con ellas a ver si ya consiguen algún perfume que ustedes estén buscando. Y pues bueno, chicas, espero que les haya gustado muchísimo este video. Mil gracias por haberme acompañado nuevamente. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!